Más dulce que la brisa y que las olas y con el corazón en bancarrota camina por las calles la señora la que perdió el amor, la que está sola tan fría como un témpano de hielo y dura como noche en el desierto se dice que no hay nadie en esta tierra que logre despertar sus sentimientos Señora, aún lleva primaveras en su vientre ¿Qué importa lo que murmure la gente? Yo quiero ser su amante desde ahora Señora, permítame decirle que la quiero que por un beso suyo casi muero hoy tiene frente a usted quien más le adora Señora, señora yo quiero ser su amante desde ahora Señora, señora hoy tiene frente a usted quien más le adora Con todos esos años de experiencia y algunas cicatrices en el alma constantemente vive en mi conciencia sepa que por usted sepa que por usted pierdo la calma Señora aún lleva primaveras en su vientre ¿Qué importa lo que murmure la gente? Yo quiero ser su amante desde ahora Señora Señora Permítame decirle que la quiero que por un beso suyo casi muero hoy tiene frente a usted quien más le adora Señora Señora Yo quiero ser su amante desde ahora Señora Señora Hoy tiene frente a usted quien más le adora Señora Señora prey Agra Yo quiero ser su amante desde ahora Señora Señora אח Gracias.